Y mientras tanto, el jefe de emergencias del hospital de Yanaguara señaló que fueron los médicos del hospital de la policía quienes decidieron trasladar al menor directamente al hospital Honorio Delgado. Esto porque se les comunicó que en el hospital nivel 3 de Yanaguara no contaban con los equipos ni implementos necesarios para tratar un caso de extrema gravedad. Ratificó que el pequeño niño de 11 años que falleció tras ser rescatado de la piscina de Caimá no fue atendido en el hospital de categoría 3 de Yanaguara perteneciente a Salud por no contar el establecimiento con los equipos necesarios para una atención de este tipo. Según el jefe de emergencia de Yanaguara, los médicos de la policía descartaron trasladarlo a este nosocomio por su delicado estado de salud. Finalmente, por las condiciones del niño, llegan a la conclusión de que necesitaba un hospital de nivel 4 como el CASE o el Honorio Delgado que tiene UCI para niños. ¿No hubo la propuesta de llevarlo a Yanaguara, doctor? No, 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 no hubo la propuesta. Wilber Arias señaló que también fue decisión de los médicos del hospital de la policía trasladar al hospital Honorio Delgado al pequeño cuyo estado de salud se deterioraba rápidamente. El niño estaba intubado, estaba con apoyo ventilatorio, estaba monitorizado, es decir, estaba con todas las atenciones, pero el estado en ese momento era crítico. El niño tenía serio compromiso neurológico, tenía un glasgo de 3, una medias paralítica tremenda, lo que conocen como ojo de pescado. Wilber Arias, también es regidor de la Municipalidad de Caima, indicó que será un pedido para iniciar las investigaciones que determinarán el rango de negligencia que originó la muerte del alumno de quinto de primaria del Colegio José Lorenzo Cornejo. Bueno, más allá del terrible desenlace, este accidente ha demostrado la falencia y precariedad de nuestros hospitales. El de la policía, la posta médica de Caima, el de salud de Yanaguara, y ya muy tarde no se pudo hacer nada en el Hospital Honorio Delgado. Ahí hay un gravísimo problema con el cual convivimos y por el que muchas veces niños, adultos, pierden la vida ya que no son atendidos adecuadamente o a tiempo. Bien, nos vamos a la pausa.